El juez impone pena mínima al estudiante mexicano de 23 años acusado de fingir su desaparición y desprestigiar al gobierno. Los detalles con Jairo Castillo. Durante una audiencia especial, el juez Walter William del juzgado quinto local de lo penal impuso la sanción mínima de 100 salarios, equivalente a 4.579 Córdobas con 33 centavos, al estudiante mexicano Giovanni Torres de 23 años por simulación de delito. El joven, que había llegado al país el 10 de marzo a realizar pasantías en la empresa Enco en Bonanza, intentó autosecuestrarse para hacer creer que había sido víctima de la delincuencia en Nicaragua. El código penal establece entre una mínima y una máxima, atendiendo a las atenuantes y agravantes. En este caso, el muchacho quiso admitir hecho en la primera audiencia, que así lo establece la ley, pero no se pudo por falta de coordinación entre el acusado y su defensa, y no se logró por la misión de hecho. Como estudiante, la ley establece que se va a tomar como base el salario mínimo del sector industrial, y de eso se hace la operación aritmética, que es un tercio de sus ingresos diarios, por eso es que se da la pena en base a esa cantidad. El mexicano permanecerá detenido hasta que deposite el dinero a la cuenta del sistema penitenciario, después de eso se tramitará de inmediato la deportación. El abogado defensor de Giovanni asegura que se violentó los derechos de su representado, al ser un extranjero y permanecer varios días detenido ilegalmente. Sí, creo que fue razonable, pues, además que el juez valoró las circunstancias en las que se dieron los hechos, y creo que ha sido razonable la aplicación de la pena de multa mínima, aunque no van a poder subsanar que al hombre lo tuvieron preso ilegalmente durante 12 o 13 días. En este caso fue resguardado ante las autoridades para las investigaciones respectivas, no estaba detenido ilegalmente. Cabe destacar que ni la mitad de la sanción impuesta contra el mexicano equivale a los gastos incurridos por el gobierno en este proceso judicial. Con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Jairo Castillo.